Música Circulando por un camino rural recorremos unos 15 kilómetros desde la ruta provincial 30 y nos encontramos con el pueblo de San Sebastián. Lo recorrimos y contamos su historia en este encuentro. Música San Sebastián es una localidad perteneciente al partido de Chiblicoy, provincia de Buenos Aires, República Argentina, distante aproximadamente a 154 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Música En las primeras décadas del siglo XIX, Santiago Barrios, Seferino Bermúdez, Dionisio Moyano, entre otros, habían recibido tierras por esta región para trabajarlas y hacerlas crecer, siendo este un lugar propicio para la agricultura. Música En 1826, Santiago Barrios, bisabuelo materno de Sebastián K., solicitó al Estado una estancia en el pasaje Las Saladas, pero la propiedad recién la adquiere en 1837, subdividiéndola entre los sereninos. Música La nieta de Santiago Barrios, Isidora Barrios de K., donó a los apoderados del Midland la superficie para vías, estación y camino de circunvalación, si se erigía una plaza dentro de su campo que llevara el nombre de su hijo, Sebastián K., fallecido en plena juventud a los 19 años de edad. Música El pueblo de San Sebastián fue inaugurado el 15 de junio de 1909 con la llegada del ferrocarril. Hay dos versiones en cuanto al nombre. Una dice que fue impuesto en honor al hijo de Isidora, y otra versión dice que como había muchos vascos, este pueblo rural recibió su nombre en memoria de la ciudad vasca de San Sebastián. Música Al realizarse subastas de quintas, chacras y solares, se realizaron numerosas adquisiciones de terrenos, por lo que se fueron radicando las primeras familias de inmigrantes vascos, dedicados a la actividad tambera, que poblaron y brindaron el progreso del pueblo rural de San Sebastián. Música Su economía se desarrolló gracias a la lechería, instalándose en la región diferentes fábricas de queso, algunas de las cuales tuvieron una notoriedad a nivel nacional. El 20 de julio de 1920, Francisco Huber, inmigrante de origen alemán, nacido en 1883 y fallecido en 1963, establecido en San Sebastián en el año 1914, inauguró una fábrica de quesos modelo, con una moderna maquinaria para su época. Más tarde, con Eugenio Orcliep, formó la sociedad Francisco Huber y compañía, y en 1943 constituyó la firma KELAC-SRL, que elaboraba el primer queso azul argentino, la Bavaria, integrando también la dirección de las industrias quesos Adler. Música En la actualidad, en el pueblo, se encuentra una de las plantas de productos lácteos silvia, reabierta en 2002, que primero fue Unión Tambero San Sebastián, ex-Mascongada, como cooperativa, y luego fue una sociedad anónima. Música En la entrada a la localidad aparece la plaza Sebastián K, con un amplio espacio verde, juegos infantiles y barcos. Música 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 Enfrente, vemos un predio donde se homenetea a las Islas Validas. Música Música Aquí llegamos al Jardín de Infantes número 905, Mercedita de San Martín, creado en 1969. Brinda servicios educativos de gestión estatal en los niveles maternal y jardín de infantes. Música Contigo al Jardín, vemos la Escuela de Enseñanza Primaria número 47, que lleva el nombre de un reconocido médico negareño, Dr. Francisco Lozotino. Este edificio de gestión estatal y rural, fue inaugurado el 23 de noviembre de 1947, cuando abandonaron el primer edificio fundado en 1949, que lamentablemente se ha derrumbado y solo quedaron suprudas. Música El gobierno de Buenos Aires proyectó en el año 1897, la construcción de nuevas líneas ferroviarias de trocha angosta, en zonas no cubiertas en parajes canteros sin nombre. Música Recibe el 21 de diciembre de 1906, se aprobaron los estatutos de la Sociedad Compañía del Ferrocarril Buenos Aires Milgrán y Litada, teniendo a su cargo la construcción y explotación del ramal que pasaría por la localidad de San Sebastián. Música Como contamos anteriormente, en las primeras décadas del siglo XIX, la compañía ferroviaria firmó con Isidora el convenio suscripto el 29 de agosto de 1908, donde expresa el compromiso de donar gratuitamente a la empresa una fracción de terreno. Música San Sebastián es la última estación que construyó la firma constructora de las estaciones del ferrocarril Midland, ya que al llegar el tendido a este pueblo, la sociedad quedó en bancarrota, por lo que a mediados de 1908, el ferrocarril del sur y el ferrocarril del oeste absorbieron al Midland y continuaron la construcción. Por esto, el diseño de las estaciones pasó a ser totalmente distinto desde San Sebastián a Cairoa. Música La decadencia más grande del pueblo empieza cuando cierra el ferrocarril en 1977, lo que obligó a un gran éxodo de los habitantes de Rural. Música El tren lechero venía a buscar la leche a la fábrica con un vagón de pasajeros. Había otro que llevaba la leche de vuelta y tenía dos vagones. Música La estación, aunque fue restaurada, conserva el diseño original. Lamentablemente, las vías férreas fueron levantadas. Música Dentro del predio de la estación aparecen los tanques de servicio provincial de aguas lugares. Música Del otro lado de la estación aparecen los tanques de servicio provincial de aguas lugares. La estación no está tan poblado, si bien hay algunas casas, lo que predomina es la zona de campos. Música 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 La mayoría de sus construcciones son altísimas. Música 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 Esta era la fonda que brindaba también el pedaje en la época del clandor. Música 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 Recorremos sus calles de tierra y nos dejan ver varios edificios abandonados. Música Nos comentaron que esta construcción corresponde al palomar que existía en la estancia pero la gran cantidad de vegetación que creció no nos permite verlo por dentro Aquí está la vieja estación de servicio y más adelante el almacén de ramos generales que en su fondo cuenta con una cancha de pelota paleta de porte tan difundido en los pueblos bonaerenses También encontramos la capilla de San Sebastián En este pequeño galpón de ladrillos a la vista de la estación que fue restaurado se encuentra la delegación municipal Pasamos por el club social y deportivo que luce bien arreglado con el mástil en el frente Además es el que organiza los eventos del pueblo En los primeros días de mayo de 2024 organizó la cabalgata de su pacha San Sebastián con un gran festejo El Centro de Asistencia Primaria de Salud, Sebastián K. cuenta con una ambulancia, una enfermera y un médico que concurre una vez por semana ¡Suscríbete al canal! Acá vemos el destacamento policial Terminada la visita a este bonito pueblo rural Continuamos por caminos rural Y recorriendo unos 20 kilómetros llegaremos al pueblo de Almeida Lo recorreremos y contaremos su historia Pero eso será en nuestro próximo encuentro Comenten que les pareció el video, si conocían el bar y si no están suscritos les pedimos que lo hagan Tocar la campanita y dar me gusta Es un costo y a nosotros nos avienta a seguir compartiendo nuestras experiencias Los esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!